Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos una vez más a esta Zona de Entrevista. Mi nombre es Erika Palomares y el día de hoy me acompaña Obdulia Moreno, directora del colectivo Cardumen, quien está en un proyecto muy interesante de teatro, necroteatro Obdulia. Así es. Un placer tenerte con nosotros. Gracias por el espacio. Bueno, vengo a invitarlos al proyecto de necroteatro, que es un proyecto teatral con formato de microteatro. Este año es la tercera edición, ya es el tercer año que lo estamos organizando el colectivo Cardumen, y bueno, para este año abrimos convocatoria exclusiva para mujeres. Quisimos ser un espacio donde se puede integrar el talento exacto de mujeres, que de pronto en otros espacios puede ser un poco la discriminación. Entonces, el requisito era que todos los proyectos o todas las piezas teatrales fueran escritas, producidas y dirigidas, actuadas, todo el equipo fuera conformado por mujeres. Entonces se abrió la convocatoria desde febrero, recibimos algunos textos, más que otros años, estamos contentas por eso, y bueno, seleccionamos cinco piezas. Entonces, se hace un recorrido por una casa abandonada, con una linternita, y tú puedes ver con este recorrido cinco piezas en estas cinco habitaciones de la casa referentes a la muerte. ¿Todas son pequeñas obras de teatro en distintas habitaciones? ¿Son simultáneas? Sí, son simultáneas, son cinco, y bueno, puedes ver el recorrido. O este año, exclusivamente este año, abrimos la modalidad de que puedas ver solo una, dos o tres, para que los que no tengan tiempo o que digan, no, yo solo quiero ver esta pieza en específico, también abrimos esta modalidad porque antes era exclusivamente el recorrido. ¿Qué tipo de historias se van a mostrar este año en el Teatro Teatro? Tenemos en la Sala 1 la obra de teatro que se llama Aquí no hay pérdida de Maribel Vera. Esta pieza habla sobre una mujer que trabaja en una carnicería y tiene por ahí como un descontento con un compañero del trabajo, y entonces ella decide tomar cartas en el asunto desde las herramientas que le brinda su profesión. Es una pieza muy fuerte, la verdad, pero que bueno, ha gustado a la gente. Ya llevamos una semana, bueno, ahorita les digo sobre las fechas, ¿no? Primero voy por las piezas. La segunda se llama Cruz Eterna de Mónica Muñoz. Habla sobre cómo las amigas podemos vivir y ayudar con la violencia de las, pues de nuestras amigas, vaya, ¿no? Cómo a veces también nos vemos involucradas en esta violencia y que a veces no sabemos cómo acercarnos, cómo reaccionar, y que también son una parte muy importante en la vida de estas chicas, ¿no? La tercera se llama Libre o muerta como la calandria. Habla de una mujer que estudia biología y que para su tesis se pone a investigar sobre las calandrias y se da cuenta que tiene mucha similitud con estas aves, porque estas aves, cuando están libres y tú las atrapas y las metes en una jaula, tienen la característica de que se dejan morir. Entonces ella dice, bueno, yo me siento igual porque me siento como enjaulada en esta relación, en esta casa. Nadie le gusta. Exacto, y entonces ella tiene que tomar una decisión si libre o muerta. Como la calandria es la sala 3. La 4 se llama Ela, está inspirada en una enfermedad con estas iniciales, no recuerdo exactamente cuál es el nombre de la enfermedad, pero así, Ela, E-L-A, y habla sobre una mujer que vive esta enfermedad y nos relata cómo es el proceso desde que se da cuenta que la tiene, cómo lo sufre, y hasta el final todo lo que lucha con esta enfermedad. Esta enfermedad lo que hace es que va degenerando los músculos y vas perdiendo fuerza en todos los músculos del cuerpo. Y la última se llama Floricidio. Ah, bueno, la de Ela la escribió Regina Bosa. Y la quinta se llama Floricidio. Ese se la escribí yo, Obdulia Moreno. Y bueno, habla sobre una relación de mujeres que están festejando su primer aniversario en una terraza, una cena romántica, y una de ellas le tiene una sorpresa que al final no le agrada muchísimo a la pareja. Y tienen ahí un conflicto, una pelea, y bueno, termina como en algo muy divertido. Otro tema de inclusión, ¿no? También. Exactamente. Para esta temporada. Sí, eso es lo que se busca. ¿Cuáles son las funciones? Tienen, me imagino, horarios, ¿no? En los que se están presentando para que la gente pueda aprovechar el mayor número de micro cuentos, ¿no? Sí. Estamos, bueno, empezamos el 17 de octubre y terminamos el 30 de noviembre. Estamos desde las 8 de la noche. Si quieren ver el recorrido completo, tendrían que llegar unos 15 antes a las 8. Y de ahí son funciones, cada 20 minutos, 5 funciones diarias de todas las piezas. ¿Costos y lugar, por supuesto? Sí. ¿Vamos a decir, la sede donde pueden ver las piezas? Sí, una pieza por 40 o todo el recorrido por 180. Estamos en calle Motolinea 109, justo arriba del bar Testa Rosa, casi enfrente del bar La Casa del Viento. Ahí entran por la entrada principal del bar y estamos justo arriba del bar Testa Rosa. Obdule, ¿qué fue lo que les motivó a que este año fueran historias creadas por mujeres? Pues yo creo que a veces, en muchos espacios, si no en todos, bueno, no sé, no me atrevo a decir que en todos, pero en muchos sí se sufre discriminación por el simple hecho de ser mujer en cuestiones laborales, creativas, artísticas y en muchos sentidos, ¿no? Se nos pone como el prejuicio de que las mujeres tenemos que estar en casa y tenemos que hacer cierto tipo de cosas. Entonces, atendiendo a esto, a nosotros se nos ocurría que, bueno, es un tipo de discriminación positiva y entonces queríamos que tuvieran un espacio donde se sintieran libres de expresarse de cualquier temática y, bueno, el tema de la muerte es algo que da para mucho porque lamentablemente y afortunadamente, afortunadamente porque hay muchas tradiciones y como que nos lleva a cosas muy de la cultura mexicana, ¿no? Y desafortunadamente digo porque, bueno, Guanajuato también se ha convertido en uno de los estados más violentos y más sobre asesinatos a mujeres, entonces hay mucho para hablar acerca de la muerte desde la perspectiva de la mujer. Y de distintas formas, ¿no? No solamente, no porque sea necroteatro ni por las fechas es cuentos de terror ni cuentos de sustos, sino simplemente historias de vida incluso, ¿no? Sí, que tengan que ver o que toquen el tema de la muerte, ¿no? El de floricidio, bueno, pues habla un poco de la muerte de unas rosas. Entonces, no es precisamente el asesinato de una persona, ¿no? Pero sí como que llevan el toque de la muerte en algún sentido. ¿Son mujeres leonesas, la mayoría de las que presentan? Todas. Todas, todas son mujeres leonesas. Bueno, hay una, Ana Laura Olivares, que actúa la de Libro Muerta como la Calandria, que ella viene desde San Pancho a todos los días, bueno, todos los días de presentación a montar su pieza. Muy bien, pues hacer la invitación, ¿no? A este evento y pues que la gente acuda disfrutarlo en estos días que tienen todavía un buen rato, ¿no? Un buen rato, sí, hasta el 30 de noviembre, ahí los esperamos, de verdad les va a gustar, es talento local, hecho por mujeres, entonces estaría muy, muy chido que nos visitaran, pues ahí los esperamos y gracias por el espacio. No, pues gracias a ti, Julia. Pues ahí está la invitación hecha para todos ustedes para que acudieran a disfrutar de estos necroteatro, así que, pues bueno, los invitamos a que vayan y pueden disfrutarlo también en familia, ¿no? Claro, por supuesto. Lo disfruten con toda la familia. Esto fue Zona de Entrevista.